Grandes actrices de Hollywood dedican tiempo para una buena causa, se trata de la exuberante mexicana Salma Hayek y la angelical Ashley Yud. Esta última es embajadora mundial del organismo internacional Yud, programa que apoya con fondos los programas de prevención del VIH-SIDA alrededor del mundo. Salma Hayek, tal vez la actriz latina más influyente de Hollywood, nació el 2 de septiembre de 1968 en Veracruz, México. La actriz azteca está en Nicaragua. Estamos muy emocionados de poder estar aquí y platicar con ustedes. ¿Y volverás? Claro que regresaré. Júramelo. ¿Lo juro? Júramelo por tu madre. Soy escritora. Ashley Yud, actriz estadounidense nacida en California el 19 de abril de 1968, acompaña a Hayek en la visita a nuestro país. Nosotros estamos muy impresionados por la tarea que el gobierno de Nicaragua está tratando de hacer para proteger en torno al tema de las SIDA. Y es que estas famosas actrices visitan Nicaragua como parte de una gira por Centroamérica que pretende comprometer a diversos sectores su apoyo en la lucha contra el VIH-SIDA. A pocas horas de su arribo, Hayek y Yud lo consiguieron, al menos de parte del Ejecutivo, al hacer firmar al presidente Bolaños una declaración conjunta en favor de la lucha contra esta enfermedad. Me quedé despierta esa noche preguntándome qué era peor. ¿Chicos como Ray que te ciegan con encantadoras promesas? ¿O los SIDI del mundo que solo quieren sexo? Aunque es cierto que en Nicaragua la tasa de cero prevalencia es muy baja, es cierto que hay una emergencia en el mundo que tiene que ver con esta enfermedad. Vamos a colaborar estrechamente y ellas con nosotros en esa campaña. Durante tres días estarán en suelo nicaragüense la estadounidense Yud y la mexicana Hayek.